hola 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 que la que hay mi gente bienvenidos a el canal de ingame instig hoy vamos a hacer un string de children of morta de deathmage y 11 bit studios un código me fue proveído para esta cobertura cortesía de evold así que let's play children of morta from deathmage and 11 bit studios thank you very much to evold for providing me the code así que vamos a darle y es un nuevo espacio de guardado chamele money man algunas cuentas no todas margaret awoke startled a cold sweat clinging to her y de que y y y y y y y Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother, came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. He was able to live. Well, here we have seen that Margaret was normal, nerviosa este y entró en una área ahí preguntándose si habrá regresado que habrá regresado no sabemos solamente sabemos que le dio un cristal a John su hijo y que al hermano John le dio una espada él se despidió de su familia rea rea a land long forgotten a place of unimaginable beauty it first appeared a sludge given life slithering creatures small and vile val ... no 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 Tengo que mover momento el Twitch Overlay LV para defenderme con el escudo Un ejército Tengo que mover Tengo que mover Tengo que mover ¡Suscríbete! 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 Así que los Bersons pueden usar su fragmento del cristal de la vida para purificar objetos corruptos. Vanished by light itself, the corruption abated leaving the shard cold in hand, dark in need of life. Así que los cofres como éste requieren una gema para abrirse. Pueden encontrarse gemas en diferentes lugares como el cadáver de este animal. El Shard se creó caliente, llorando lentamente de la energía harnessed. Inición del atado. Gracias divina. Los enemigos que reciben daño estallan en el... Una gracia divina, un objeto poderoso que te ayuda con una bonificación. ¡Suscríbete al canal! Antes de él era ahora uno más peligroso que los que vinieron antes. Punto de habilidad. Ganás experiencia al matar enemigos al llegar a cierta cantidad de experiencia. Pues tendrás un punto de habilidad. Puedes usar los puntos de habilidad para mejorar tu capacidad para el combate en el árbol de habilidades. Y si invocas golpe celestial. Invocas espadas de los cielos que caen sobre los enemigos de Jon. Dice que a medida que gastas puntos de habilidad se van desbloqueando más habilidades. Ya tenemos una habilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Magnífico, pero peligroso, una tierra de amor encontrado y de amor perdido. Before him, was sacred ground, left untouched in days gone by. Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Imaginemos que se encontró con Linda, su hija mayor. Era su aura temporal que inflige daño a los enemigos cercanos. Vamos a un momento de la parte de acá. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir. Inherently violent and ill-bathed, the goblins were an unfocused but constant threat. No queda nada, fíjate. Falta un poquito de vida. Por lo menos no ando solo. Por lo menos no nos dejaron. Le wait a seguir. ¡Suscríbete al canal! Un troll ahora ¡Suscríbete al canal! 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 que había en el santuario de Rhea. Y pues no había duda de que había regresado a la conducción. Dada a los Bergsons por Rhea herself, el santuario fue un camino a las misteriosas de las tierras alrededor de la montaña. Margaret pointed a la gran crista en el centro de la caja, revelando su siguiente tarea, para activarlo y abrir el camino a la fuente de la corrupción. Y una vez Rhea's tres espíritas se reunió en la tierra, la única puerta a la cima de la montaña se abrirá en esta caja. Por él mismo o con el apoyo de los que lo lo hicieron, John necesitaba reunir los tres espíritas de su tierra. Sin ellos, no podrías evitar el flujo de la corrupción. Bueno, ahora tenemos una misión, tenemos que tratar de deshacernos de la corrupción, pero para eso tenemos que conseguir los tres espíritus de la isla. Esa es la misión ahora que tiene Mark, si no me equivoco. Vemos a un hermano, Kevin, que está, como se dice, ansioso por ayudar a la familia y por ser parte de la misión encomendada por Mark Garry. Ok, B-Ray back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya I am back. Let's continue. Ok. Vamos a continuar. Vamos a volver a casa. Cuevas de... Kael Deep. Kael Depot. Vamos acá. Cavernas de seda Sus redes están Esparcidas por suelos Paredes y techos Aquí tenemos los personajes Tenemos a John A Linda Pensé que iban a Susana Mar Pero por ahora no No sabía que se podía jugar en co-op Este juego está Bien bueno Eso de poderlo jugar de manera cooperativa Very nice Vamos a jugar como Como John Fíjate me gustaría jugar como Linda Pro A ver como no A celestial shard Chipped directly From the ancient crystal In the sanctuary It would be the Berkson's lifeline A tether To pull them back home Before death's Fateful whisper ¡Vamos! Cabernas de seda 1 Creía que iba con mi hija pero parece que no Eso que pasa ¡Vamos! 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 Quita hay Esto es como un tronco disfornacionado Tenemos una araña ahi Hay una grande ahi sabes Esto es lo que me metí donde no tenía que meterme Estoy casi muerto No tengo idea de como curarme No me metí No me metí No me metí Un punto de habilidad pero estoy casi muerto Tenemos aquí escudo de espinas cuando Quienes ataquen cuerpo a cuerpo sufren daños cuando John le bloquea con el escudo Mano pero estoy casi muerto Vamos al mapa Dice que de John Este padre es un maestro en combate con espada y escudo Que no se detiene ante nada para proteger a su familia Puede que el peso de la espada y el escudo de su progenitor Que fueron un regalo de su hermano Ben Le hagan ser mas lento pero a la cesta Unos tajos amplios y fuentes Unos tajos amplios La cuestión es que no tengo vida Estoy ya casi muriéndome aquí No 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 Yo perdí aquello de Parece que Que no Que este es porero La habilidad que tiene con ARV Me pregunto que será esto de aquí No lo puedo dar, no lo puedo hacer nada No sé si seguir para allá o seguir para acá Estoy un poco ahora confundido, esto no sé si me da vida Me hace daño, ahora estoy muriendo A ver si puedo regresar Parece que no O sea que sin duda pues, a lo mejor te voy a morir No sé, tener que hacer todo esto de nuevo va a estar brutal Son trampas de los enemigos Ahora estoy curioso por la parte de acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amuleto de la suerte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Ahí está el Papa La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es que no tengo poderes Bueno, no podemos hacerlo por el tiempo Tenemos aquí la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, parece que... La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No había dos percatado eso al principio No había dos percatado eso al principio La Iglesia de Jesucristo 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 No había dos percatado La Iglesia de Jesucristo Lanzada a lo más alto Una flecha que cae sobre los enemigos de Linda con fuerza explosiva ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver cómo está gustando usarlo Ese ataque de long raíz es una bendición Es muy feo porque en el mapa te dicen las serviduras, pero por eso que él nos puede regresar para que la pueda ser mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa condena es fuerte, esa condena de araña Hay otra Pero no la puedo matar No la puedo matar No la puedo matar Lo que es poderoso, el ataque principal tenía que instruir a tu hundimiento, una de las grandesas No la puedo matar Faltan poco para llegar allá No la puedo matar 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 Oh, esto me está bien raro para allá Y tengo poca vida Not all in the caves were refugees Some were just traveling Stuck in a bind Tengo poca vida No, 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 no Fuck, otro día Y esta vez con los grandes Esto me pasa por poder inventar Estoy lento, no sé por qué Bueno, se hizo lo que se pudo Kevin's need to help all All began when his elder brother Mark left the house His brother was strong Making any near him feel safe But he left Kevin Though Uncle Ben knew what his nephew needed A focal point for his aspirations The mysteries of the world were like open books to the wise And words from the wise Shall benefit man and beast He had blocked the book of the knowledge of Margaret Now he will be able to destroy the ancestral secrets From the reliefs of the walls And help her with the person So, let's see So, let's see Cuatro, siete, cinco, estado brutal. Bueno, bien, pues voy a dar por terminado el stream. Muchas gracias a los que se dieron la vuelta por el canal. Ya saben que el juego es Children of Morta, The Deadmage Studios y Elivenbid Studios. Así que ya está disponible en el bot list. Check it out cuando tengan algo de tiempo. Y será entonces hasta la próxima. Make the game with you. Síganme en las redes sociales, ya sea Misel, YouTube y Twitter. Ah, y muy importante, acá en Twitch. Se los voy a agradecer un montón. Así que los juegos los acompañen. Game Instinct out.